No es un museo para niños. No es un museo para arqueólogos o para adultos exclusivamente. Buscamos abarcar la mayor cantidad de público. El Museo Paleontológico de Santa Lucía cuenta con seis salas de exposición permanente, una de exposición temporal, un jardín temático y una sala de proyecciones digitales. Tenemos 563 hallazgos paleontológicos, de los cuales hemos rescatado 1,192 individuos o animales, de los cuales 658 son mamuts, pero también tenemos camello americano, caballo americano, perezoso terrestre, dientes de sable, peces, aves, anfibios, entre otras especies. El mamut es nuestro estandarte, es el animal que más hemos registrado aquí. Sin embargo, hay muchísimas otras especies, destacan los caballos, todos los felinos, son té. Este espacio, además de explicar qué es lo que hemos hecho en todo este tiempo y qué es lo que se hace en general dentro de la paleontología en México, va a ser una especie de homenaje a toda la gente que está inmiscuida en el proyecto. Al día de hoy somos 57 arqueólogos, 5 restauradores, una geóloga, un biólogo y una fuerza de trabajo civil que aporta el ejército mexicano a través del agrupamiento de más de 400 personas. Santa Lucía no solo es un aeropuerto, una base aérea, es todo un puente en la historia, esto lo hemos podido ver con todo el material que hemos registrado arqueológico y paleontológico y no queda más que invitar a la gente a disfrutar este que es el patrimonio de México y se le invita a todos los mexicanos a que sean parte de él también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!